Pura vida gente, yo soy Alejandro del Garaje del Medio y hoy vamos a hablar del tercer episodio de Boba Fett. El episodio 3 de Book of Boba Fett, Las calles de Mos Espa, empieza con la aparición de Stephen Root, que para los que son fans como yo de Brooklyn Nine-Nine reconocerán que es Papa Boyle, en el papel de un vendedor de agua que llega a pedir una audiencia con Boba Fett y le dice lo que nosotros ya notamos, y es que nadie lo respeta todavía. Y le pide que ponga orden de un grupo de chavalos con partes modificadas de androides, básicamente cyborgs o gente que está utilizando implantes robóticos para mejorar sus capacidades físicas, que este grupo le está robando agua a él y que por favor ponga orden. Boba Fett pone orden y en lugar de despachar a esta gente, más bien los termina contratando. Y además le da 500 créditos al vendedor de agua para que ya dé por pagada la cuenta que tiene. Dentro de esto vemos mucho la nota que ha tenido Boba Fett a lo largo de estos tres episodios, de tratar de ir sumando gente y no de estar matando o eliminando adversarios, sino tratar de traerlos bajo su manto, digamos. Porque así lo hizo con los guardias gamorreanos en el primer episodio, y en cierto sentido así lo hizo también cuando él estuvo dentro de la gente de las arenas, porque él en vez de matar al chiquito para tratar de huir y no sé qué, terminó entablando amistades, terminó siendo parte de este pueblo. Perdonarle la vida a los guardias gamorreanos le salvó la vida cuando fue atacado por el grupo de asesinos del Viento Negro. Y en el mismo sentido, en este tercer episodio, el perdonarle, no exactamente perdonarle la vida tal vez, pero el tomar una decisión de unir en vez de distanciar con esta banda de cyborgs, pero así les voy a decir, la banda de cyborgs, el incluir, el absorber a la banda de cyborgs otra vez le salva la vida, porque cuando es atacado por Black Crescentan, que es el Wookiee, caza recompensas que vimos en el episodio anterior, son la banda de cyborgs los primeros que están ahí ayudando a Boba Fett a pelear contra Crescentan, a quien al final logran meter en el calabozo por un esfuerzo conjunto de absolutamente todo el mundo, la banda de cyborgs, los dos guardias gamorreanos, Ming-Na Wen y Boba Fett. Aquí un detalle que me parece interesante es que uno de los guardias gamorreanos recibe un golpe importante por parte de Crescentan, en la mandíbula Crescentan le da feo, y el guardia gamorreano queda jodido, y Boba Fett no lo duda y dice, llévenlo a mi tanque Bacta, o sea, la carajada que es de él, dénsela a este maje porque este maje en este momento lo ocupa, o sea, él no está haciendo una separación entre jefe y la cuadrilla, o sea, él aquí todo es de todos y todo es para ayudarnos a todos, y me parece que ese es un detalle importante porque es lo que está caracterizando el estilo de gobierno que quiere promover Boba Fett. Por cierto, y a ustedes que probablemente les gustan los easter eggs igual que a mí, no sé si notaron que cuando Boba Fett llega al pueblo montado en el banta con la ropa de la gente del desierto para hablar con el sindicato de los Pykes, en una calle aledaña, él como está en un punto elevado puede ver desde muy arriba, y en una calle aledaña va pasando la chavala con los robotsitos, la chavala que ayuda al Mandalorian a reparar la nave. Ahí se ve en una de las escenas de este episodio, por si no lo vieron para que lo vean de nuevo. Pero bueno, regresando entonces a la historia final, vemos que llegan los gemelos Hood de nuevo a ofrecerle disculpas a Boba Fett y nos aparece, yo no sé, ¿qué les emociona a ustedes más? ¿El Rancor o Danny Trejo? A mí en lo personal es que yo soy demasiado fan de Danny Trejo y haber visto a Danny Trejo en Star Wars de verdad que es invaluable para mí. Pero también es muy chido el hecho de que ya Boba Fett va a tener su propio Rancor y también otra vez vemos la diferencia entre Jabba y Boba Fett. Jabba estaba desde su trono alimentando a gente con el Rancor y a la distancia, el Rancor allá y yo aquí arriba, mientras que Boba Fett dice, no, yo quiero aprender a montar este Rancor. ¿Será que Boba Fett llega a montar el Rancor al final de esta temporada? Sería vacilón verde. Y bueno, la última escena que vemos es la persecución del mayordomo por parte del escuadrón Cyborg de Boba Fett, que finalmente ya lo agarran y el mayordomo confiesa que es que el alcalde, que todavía no me sé bien el nombre, Mokshahis, es que de verdad que los nombres de Star Wars a veces son todo un reto, ¿verdad? Mokshahis está trabajando con el sindicato de los Pykes. Y vemos una última toma donde llega una nave bastante grande cargada de gente del sindicato y que todos se van a preparar para la guerra. Ah, y muy importante, Kruzantan le perdonan la vida y lo sueltan y Boba Fett le dice, de ex cazarrecompensas a cazarrecompensas, no trabaje con gente de mierda. Ese fue un detalle de Asilón, además de que no creo que yo sea el único que quiere ver más de Black Kruzantan porque qué porte tiene ese Wookiee. Ese Wookiee en serio hace ver a Chewbacca como si fuera un chihuahua, en serio. O sea, Chewbacca es un chihuahua a la par de Black Kruzantan. Qué rajado. Pero bueno, me encantaría saber qué es lo que les pareció a ustedes este episodio. Me encantaría que me dejen ahí en los comentarios, qué es lo que esperan ver en lo que sigue. Son siete episodios en total. Ya llevamos tres. El próximo episodio va a ser la mitad de la historia, la mitad de este arco. Vamos a ver qué nos depara de este próximo miércoles, Book of Boba Fett. Yo soy Alejandro del Garaje del Medio. Nos vemos la próxima con otro video. Geek pura vida. Chao.